La Cooperativa Alto Uruguay Limitada ofrece servicios a la población del departamento cumpliendo con uno de los principios básicos del cooperativismo como lo es el interés por su comunidad. Teléfono 037 55 49 30 11 Caúl, Cooperativa Alto Uruguay Limitada Avenida San Martín 299 25 de Mayo, Misiones La Cooperativa Alto Uruguay Limitada